Ay corazón, no te me desesperes, si todo llega, si todo llega. Estoy muy feliz y agradecida de poder estar aquí nuevamente en Santa Cruz, en Argentina florece. Lo importante que es volver a compartir con el público y viceversa. La música tiene esa magia de encontrarte con colegas de diferentes lugares. Lo que se respira acá, la energía que hay es hermosa e impagable. Es hermoso lo que estoy viviendo. Me parece espectacular que el Estado le ponga pilas y valore a nuestros artistas. Hacer crecer ese arte, progresar nosotros y hacer progresar también a nuestra cultura, como lo dice la palabra. Si todo llega, ay corazón, no te me desesperes, veo los brotes, ya es primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!